¡Suscríbete! Estoy enganchado, pero muy bueno Fue olvidado que salió 2018, pues y ahora le están dando pelota Gracias a los rubios, creo Ok, basta de publicidad De otros juegos, vamos Al grano, tenemos ¿Cómo se le dice a esto? Tenemos el El trailer, por así decirlo La cinemática de la nueva actualización Mephisto's Invasion, así que Venga, Blair, ya sabes, vamos a escucharlo Vamos a ver qué onda con ese trailer Creo que no sé si me está escuchando bien Porque está muy alejado del micrófono, no lo sé, pero bueno Vamos a empezar Vamos a empezar de una buena vez, Blair Así que vamos, play Destroya, ¿eh? Mira esos simbioides Red Goblin No, no, no No, seçim No, no, no No, no No, no Universal A Gr investidor ¿Dónde está el flyer? Cosmic Ghost Rider ¿O qué es la voz? Flyer brutal Siempre solo Bienvenido, déjame introducirte a algunos amigos de mí Que tienen que hacer Y luego aparece Ghost Rider a poner la orden Aquí va a poner orden Y mira el diseño del personaje Mira los detalles que tiene en el brazo, aquí en la cintura, en la rodilla Tipo Aegon O sea, todo el cuerpo de Aegon Esto que parece el espacio Lo cósmico Está muy bueno O sea, lo hicieron brutal Como es nomás el personaje Y con las armas de Punisher Porque ya sabes que a Punisher le encantan las armas Ahí está... Frank Castle, ya sabes Es él Es Frank Castle No es el otro que tenemos ahí El otro Ghost Rider Todo el vial construido en el universo Que he tenido que exterminar Tienes que ser el peor Bien Vamos a terminar con esto Yo soy el resto de la eternidad Para caminar sin importancia ¡Oh, pobre Frank! Y Red Goblin no se queda atrás Ya te dije, ya lo vimos cómo va a ser En el anterior video En el video de la noticia Y ahí se ve tal y como va a ser el personaje Pero aquí, o sea Es brutal Los dos personajes están brutales, player O sea, estéticamente están brutales Brutales e imponentes, Flyhack Imponentes Suscríbete Saca, suscríbete Wow Ok, me encantó La cinemática me encantó ¿Para qué? Pero lo que más me gustó fue Los personajes Están... 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 Están con un diseño Con un diseño que tú vas a... ¡Ay, Dios! Están... Que tú vas a querer tenerlos Sí o sí En cuanto a las habilidades No sé No sé Siento que Red Goblin va a estar más brutal Que Punisher... Que Cos... Perdón, es Punisher Es Cosmic... Cosmic Ghost Rider No sé No sé Así No sé Qué brutal, Bayern Vamos a terminarlo La música En el rock Oh, poor Frank. Always alone. Well, let me introduce you to some friends. Let me introduce you. Y, pues, vamos a ver cómo se destacan estos dos, pero pienso que van a estar, van a estar top, van a estar top. Que no sea la pinta en vano, por favor, por favor, Caban, por favor. Ok, déjame en la caja de comentarios tus opiniones acerca del videocomic, acerca de los dos nuevos personajes. Dímelo, ¿estás esperando o no? O son los personajes que no esperabas. Así, vamos a poner esto al comienzo. Dímelo ahí en la caja de comentarios, eso es lo que quiero saber. La verdad es que por mí que saque a todos los personajes de Marvel, sean feos, sean así increíbles visualmente, que salgan todos, player, que salgan todos. Si el video te ha gustado, si el video te ha entretenido, pues dame un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto de más porque hago preguntas si quieres saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Eso es todo, soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes al canal, conseguirás estos nuevos personajes. Vamos, ¿qué estás esperando? Suscríbete.